¡Suscríbete al canal! 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 Un intruso. Anda. Ya no hay niebla. Gracias por ayudar, Feebas. Muy bien, Feebas, pero... ¿Ahora qué? He despejado la niebla. ¿Por qué crearon Masquerain la niebla que cubrió el lago? Esa forma de camuflar ese era el único método a su disposición para así evitar los ataques del agresor que se ha fincado en el lago. ¿Entonces el culpable de la seriedad de los Pokémon vive aquí en el lago? Es probable. Tenemos que desenmascarar a semejante rufián. A ver, cuéntame, Masquerain. ¿Qué tenemos? No te preocupes, Timmy. Ya vamos a resolver este caso en un abrir y cerrar de ojos. Dice que apareció de repente y empezó a atacar enfurecido a los Pokémon del lago y que, aunque quedaron a zanar con él, solo respondió con más violencia, si cabe. ¿Por qué estar enfurecido? Uf, la sustancia R. Pero, Tim, si venimos a investigar eso. Es una caña de pescar. Está roto, así que dudo que podamos usarla para pescar. PoliWars, ¿qué pasa? Me alegro de que no se hayáis hecho daño. Si no fuera porque Pikachu se amortiguó. Oye, que yo no soy un cojín. No he venido a amortiguar las caídas de otros Pokémon. Eh, no te acerques que me mojas. ¿Qué no puedes contar de vuestro atacante, eh? ¿Te da miedo hablar? ¿Qué dices? ¿El agresor se parece a este chico que está a mi lado? ¿Cómo? ¿Qué se parece a mí? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? ¿Os imagináis que es el padre de Tim? Pobre, si vaya golpeso avisado. ¿Qué os ha pasado? A ver que me cuenta. ¿Qué pasa? Aparecen un manujo de nervios. Están mirando hacia el lago con miedo. ¿Acaso el atacante se esconde bajo el agua? Puede ser. Aquí hay algo. Una botella rota. ¿Y esto? Tiene algo pintado blanco en un lado. Tal vez sea una prueba. Será mejor guardarlo. ¿Y ese trozo de madera? Por la forma que tiene, yo diría que era parte de una caja de madera. ¿Qué hacen ese trozo de madera flotando en el lago? Además, fíjate en el horrame arañazo que hay en la parte interior. Yo diría que esa arañazo es de unas pinzas. Unas pinzas, pero unas pinzas de un Pokémon, supongo. Un poco de tipo bicho, quizá. Maybe. O un cacrejo. Algún poco de agua. No sé, vamos a hablar con Milo, supongo. Por fin hemos llegado al lago. Ahora tenemos que conseguir pruebas que atestiguen la inocencia del señor Wals. No me puedo creer que haya un monstruo aquí. Este lago siempre ha sido muy tranquilo. ¿Fibas? Gracias por todo yo a Fibas. De no ser por ti no habríamos podido olvidarnos de la niebla e investigar el lago. Quinterio fue también el mismo que atacó los Masquerade. Dice que no había nada por culpa de la niebla. Solo recuerda un dolor punzante, como si lo hubieran pinchado. Un poco de agua. Mi cuerpo se pone caliente. Por eso, hago aerobics. Me ayuda a relajar y se aceleran la cabeza. Eh... ya. Pero... Tendremos que poder hacer algo aquí, no? No hay interacción con los árboles. Con este sí. Mira qué tajo tiene este tronco. Como si lo hubiera intentado atalar con pinzas enormes. ¿Cómo? ¿Que esa marca la dejó el mismo que nos atacó? Mira, creo que estáis a salvo. Nosotros también deberíamos tener cuidado. ¿Has oído eso? Mira, hay burbujas en la superficie. Yo os oí. Vamos a ver qué es. ¿Qué es eso? ¿Hay algo en el lado? Desde aquí no se distingue muy bien. Si te agradezco la oferta, pero acercarse a investigar es peligroso. Eso, Fibas. Está bien que quieras ayudar, pero es más seguro esperar aquí. ¡No, Fibas! ¿Dónde va el Fibas? Hostia, un crowd round, ¿qué es? Ya lo decía yo, un poco de un cagrejo. ¿Está bien, Fibas? Fibas, aguanta. Esto me parece una herida grave, pero no tenías que haberte arriesgado así. Pero si Fibas no hubiera sido así de la lente, no habríamos podido descubrir quién había estado tocando los Pokémon del lago. Es verdad, gracias, Fibas. Teníamos razón, el señor Wallace es inocente, pero... Pero bien. No entiendo que haces el crowd round en el lago. Lo había visto por aquí antes de que apareciese el aníol. Un crowd round, que no es natural de la isla. Aparece sin motiva aparente y ataca a los Pokémon autóctonos. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos que resolver este misterio. ¿Qué ha sucedido en el lago? A ver. Pues sí. Pues sí, yo les he preguntado a todos. No puedo hablar con crowd round, ¿no? A ver, crowd round, ¿qué pasa? Por lo visto crowd round tiene una naturaleza bastante agresiva. No le he intimidado a las grandes pupilas de las antenas del Masquerain. Y le tocó sin dudarlo. Por eso el Masquerain crearon este banco de niebla para esconderse de él. La agresividad. Pero vamos a ver, es evidente que ha consumido la sustancia R. Yo también me he llevado una sorpresa. No parece fijarse mucho de nosotros, va a ser complicado hablar con él. ¿Qué genial se ha hecho esta? Oye, no para de agitar las pinzas como un loco. Le tenemos que investigar la zona sin acercarnos demasiado. ¿Hola? Al parecer estaba jugando cuando crowd round atacó por sorpresa. Dice que tiene tanta fuerza que a saber si la próxima se tendrá embalando fuera de la isla. No te preocupes, no perdonemos que pasear o algo así. Vale, ¿tú me dices algo diferente? No, no vais a tener que abandonar vuestro hogar aquí en el lago, no os preocupéis. Eso, Pikachu y yo nos encargaremos de resolver este enrollo, así que tranquilizados. Mientras tanto nos acerquéis a crowd round, ¿me oís? Tiene nadie más ya que me pueda contar nada. ¿Qué pasa, tontito? ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar con él? Ah, vale, pero ahora sí puedo hablar con Fibas, ¿no? No. No sé. Crowd round fue el que hirió a todos esos Pokémon, ¿ya? ¿No puedes contar dónde ha crowd round, milo? Según me he oído es capaz de instalarse en casi cualquier lugar. Ya veo, a lo mejor este crowd round se cree en el lago de su territorio. Eso sería un problema, los crowd round son muy territoriales, así que no va a haber forma de echarlo. No hace más que surgir complicaciones. Ya, ya veo. Tigo sin tener la interacción posible con él. Vamos a ver, aquí no hay nadie más con quien hablar. ¿A qué estoy esperando? Ahora, ¿tenemos algo? Déjame instructarte en algunos tips detectivos. ¿Estás listo? Sí. Eh, vale, sí, supongo. Hola, ¿vosotros no me vais a contar ya nada nuevo? Aquí nadie me va a contar ya nada nuevo, no sé qué tengo que hacer ahora. No, no tengo interacción posible con el crowd round porque está calentito. No tengo interacción con el crowd round y intento que... Si no tengo un crowd round, no tengo nada. Pero de igual lo que necesito es que crowd round se mete en el agua. Y ahora pasar alejado para que crowd round no salga del agua. No. No sé, en principio si voy ahora por aquí que... No. Pero es justo ahí de salir. No, no entiendo qué tengo que hacer, eh. No. Es decir, ya he tomado toda la información que necesitaba de crowd round. No, no, esto no es sabiduría ni es nada. Me estás diciendo la misma gilipollas de antes. Ah, no, el 17 ahora. Vale, pero es que yo no sé qué error estoy cometiendo, querido amigo. No sé qué información tenemos que sacar aquí. ¿A dónde lo has tan decidido? Todavía no sabemos cómo llegó el crowd round hasta aquí. Pero ni lo sabemos, ni vamos a saberlo. Aquí no hay nadie más con quien hablar. Más que hay en Fibas. Es los dos Poliwag. Y Milo. Me he quedado aquí bloqueado, eh. Me he quedado aquí bastante bloqueado. Me han dado información sobre crowd round, la necesidad, la fuerza física, la adaptabilidad y el instinto territorial. Pero, ¿y qué quieres que haga yo ahora? Es que no veo más interacciones. Es que no sé cuál es el siguiente paso. Joder, tenía que quedarle aquí, ¿no? Ya está. Tenía que entrar a las pequisas y ya está, tío. No sé por qué pensaba que dónde hablar con Pikachu me iba a meter aquí Pikachu. ¿Por qué ha atacado a otros Pokémon? Pues, porque... Porque cree que le hago su territorio. Me estaba rayando muchísimo y solo quería entrar aquí. Y rellenarlo. Obviamente, es un territorio. Por alguna razón, este Crawdón cree que el lake es su terreno. Pero no es un Pokémon que normalmente se ve aquí. Así que la pregunta es, ¿cómo se fue a la lake? ¿Hay alguna clave que podemos mirar? ¿Cómo ha llegado? Pues, hombre, hay marcas de pinza en una caja. Te preguntas, ¿cómo ha llegado al lago? A ver, ¿cómo ha llegado al lago no es el arañazo que hay en un árbol hecho? Ni es una botella rota por la mitad. ¿Será la caña? No, es que no he entendido nada muy bien esto. ¿Cómo ha llegado? A ver, me estás preguntando cómo ha llegado. Que ha llegado a la caja es evidente. ¿El arañazo? Es que no tiene ningún sentido. Ah, lo del arañazo en el árbol es para demostrar que es un arañazo igual que el de la caja. Bueno, vale, pero por haber visto la caja con ese pedazo de arañazo ya te imaginas que es el que... Es que Cráudon ha venido ahí. Bueno, los pocos que resultaron venidos fueron víctimas en los daques de Cráudon. Ahora que sabemos eso podemos demostrar que el señor Walls no es culpable. Gracias. Hombre, a no ser que el señor Walls se hubiera traído aquí a Cráudon. Volvamos a casa del señor Walls. Tenemos que informar al fantoche de Brad. Sí. Subinspector Brad, el señor Walls no tiene nada que ver con los sucesos acontecidos. Esa raíz de la niebla alrededor del lago. Ajá. ¿Y en qué te vas a hacer para afirmarlo? ¿Qué quiere decir? ¿La verdad crees que fue otro personaje que metió en la caja Cráudon y lo transportó de esa manera hasta el lago? Ah, ¿qué has sido tú? Ah, con esta frase me está confirmando que ha sido él. Otra vez con lo mismo. Por mucho peor que te dé John Walls, se trata de un científico experto en Pokémon, por lo que no creo que le supusiera problema alguno transportar un Cráudon. ¿Qué él no ha sido? ¿Te empeñas en que John Walls no se trata de culpable, pero no me vas a convencer así? Muéstrame pruebas de su inicio. Sentido, encontraré las pruebas necesarias y le demostraré que el señor Walls no ha tenido nada que ver con estos sucesos. Muy bien, por mi parte yo buscaré pruebas irrefutables de su culpabilidad. Me vamos una vez por todas, siendo los dos está lo cierto, Tim. Si queremos convencer a Abram no nos queda otro que encontrar a la persona que realmente llevó a Cráudon al lago. Tiene razón, ¿quién podría haber hecho algo así? Sí, me voy a hacer compañía de señor Walls, no lo dice de viva voz, pero creo que lo está pasando muy mal. Vale, yo me encargo del resto. Que comience la investigación. El Brad este, veamos, no lo aspira. En order to provee a Walls' innocence, we really need to figure out who brought a Cráudon here. Sí. Hay que ver quién trajo a Cráudon. ¿Quién trajo a Cráudon de aquí? No lo hago con el señor Walls, no creo que pueda hablar todavía con él. ¿Ha oído el audio? Sí. Sí, se ha ido el audio. Se ha ido el audio. Así que volvemos rápidamente. Rápidamente, rápidamente volvemos a cargar igual. Vamos a ver qué nos cuenta aquí. Nuestro querido amigo Pikachu, por favor, dime que lo último que cargas es el vídeo. Sí, ¿no? Entramos en el vídeo, ¿no? Directamente. Más vale. Están llevando tablones de madera, como la caja de madera en la que venía adentro Cráudon. Transportes Timbur eran estos. Hombre, pues ya sabemos quién los ha traído. Los ha traído Transportes Timbur. Hombre, encargado por alguien, claro. Pero los ha traído el Transportes Timbur. Sí, sí, están muy focus en el trabajo, sí. ¿Para qué sirve esa bandera? Se parece a las que hay clavadas delante de las casas de la isla. A lo mejor el capataz de Transportes Timbur nos puede decir algo acerca de la caja de madera. Vayamos a hablar con él. Vale. Ha venido por aquí este señor. Mira, aquí está arreglando el puente. Por fin podemos ponernos en serio con la reparación del puente. Cuando termine podremos acceder a la otra orilla del lago y continuar la exploración. Banderas. Ah, las que hay delante de las casas dicen. Son indicaciones para guiar a los Timbur. ¿A qué se refiere? Las banderas indican a los Timbur donde tienen que hacer la entrega. Basta con ponerle al paquete el símbolo de la bandera del destinatario y lo entregarán sin problemas. Claro que lo dice en unas cuantas cajas con símbolos como los de la bandera de la zona. La primera vez hay que guiarlos hasta el lugar delante, pero luego ya son capaces de ir ellos solos hasta la bandera. ¿A qué son listos? ¿Qué estás pensando, mi cacho? ¿Y si el culpable se sirvió de este sistema de banderas para engañar a los Timbur y que llevaran a Craudón tal lago? ¿Tú crees? Los Timbur tienen fuerza más que suficiente para llevar una caja así y ningún vecino se sorprendería si los vieran transportándola. Desde luego llamaría menos la atención que si el señor Wallace hiciera lo mismo. A ver qué opinan que apata. Lo siento pero no se me ocurre a quién puede ser el responsable, aunque me cuesta creer que alguien pudiera pasar desapercibido con una caja de madera a cuestas. Eso digo yo. Resulta imposible pensar que alguien pueda cargar con una caja de tal tamaño y pasar desapercibido. A ver si me queda claro. ¿Piensas que mis Timbur fueron los que llevaran a Craudón al lago, no? ¿Sospechas de nosotros? No, yo no he dicho eso. Bueno, y si lo crees ya no estás seguro que estás equivocado. Para empezar es imposible que fueran ellos los que llevaran ese paquete, por un motivo muy simple. No existe ningún símbolo que indique el lago como punto de envío. ¿En serio? Te estoy diciendo la verdad. Si no me crees, eres libre de consultar el tablón que hay al lado del muelle. Allí encontrarás una leyenda de los símbolos de las banderas y los envíos. Entonces no hay más que hablar. Vamos a echar un vistazo. Vamos al león. Oye, el braz de este se ha ido, pero ha dejado al manéctico ahí. No sé. Él sabrá. Vamos al muelle a ver qué dice ese tablón. Si os fijáis, hay banderas en todos lados, ¿eh? A ver. ¿Era este el listado del que nos habló el capataz? Sin duda. Si le echamos un vistazo, tal vez saquemos algo en claro que... Tal vez saquemos en claro que entregas realizaron los símbolos hace una semana. Esto parece una lista de nombres y símbolos. Será una leyenda de qué símbolo corresponde a cada casa para decatar los paquetes según su destinatario. No parece que haya ningún símbolo para el lado. Lo cual quiere decir que el capataz no nos está a la mentira. Parece que en transporte Steamburg quieren aumentar la plantilla. Si buscan repartidores, ponen prueba de tu fuerza con transporte Steamburg. Si yo viera este anuncio, no mandaría mi currículo. Se hubiera que buscar gente en buena forma física. Y Pikachu no lo está. Es un anuncio de transporte Steamburg. Y esto. Parece el listado de envíos. ¿Pondrá los paquetes que han entregado? ¿Qué escribo? A ver, triángulo por dos. Bueno, triángulo por dos y quedarse pillado por cuatro. Sí, por cuatro. Sí. 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 Por favor, ¿podría dejar de quedar cepillado el juego? Gracias. Vale, lo único que tenemos que leer es lo del tablón. Que ya lo hemos leído todo, quitando esto último que íbamos a leer ahora. Que era lo importante. Hemos dejado lo importante para el final. Vale, a ver, ¿qué nos cuenta esto? ¿Qué nos cuenta nuestro querido tablón? Hola. Esto de aquí. Sí. Sí. A ver, triángulo por dos, cuadrado por uno, círculo con una X por tres, círculo por uno. He echado un vistazo al tablón de anuncios, pero no he visto ninguna referencia acerca de un envío al lago. No solo eso, el lago no tiene bandera propia para los envíos. ¿Entonces la caja no la llevaron los timbos? Antes de la de Steam, vamos a comprobar primero si los demás envíos del listado llegaron a sus destinatarios. Buena idea, preguntemos a los vecinos acerca de los paquetes que recibieron. Para saber a qué casa se realizan los envíos hay que fijarse en el símbolo de la bandera colocada delante de cada casa. Vamos a verlo. Triángulo. Se vuelve a ver a priar. Está tontorrón el juego, eh. Se está poniendo tontorrón el juego, eh. Se está poniendo tontorrón. Sí, se está poniendo muy tontorrón. ¿Ha guardado la partida después en el cartel o algo? Estaría muy bien eso, pero me da bien que no. Eh, me va a dar... No, me va a dar a mí que no. Efectivamente, no se ha guardado. Otra vez tengo que leer todo esto, tío. Basta de que se quede pillado, ¿no? Se ha quedado dos veces pillado aquí en el mismo sitio. Por favor, eh, basta. Basta, por favor. Hay que leer esto. Sí, 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 sí. No sé qué, no sé cuánto. Esto, pum, 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 pum. Ah, vale. Ah, joder, que ya teníamos la información. Vale, pues sí se había guardado después de leer el cartel. ¿Por fin se ha despejado la niebla? Vale, sí, paquete recibido. Recibí dos paquetes. Fue todo normal, no es que hubiera ningún problema, pero aún... No, no es nada. El que en detalle nos ayudaría. Pero hasta aquel día me llamó la atención ver a los Timburgs cargando con una caja de madera muy grande. No sé qué llevaría dentro. ¿Te ha habido eso, Tim? Era prácticamente el doble de grande que los Timburgs. Por eso me parece curioso. Yo diría que en una caja de ese tamaño cabe un crowdón sin problemas. ¿Y usted a dónde llevaban esa caja? Juraría que en dirección al puente, pero no sé exactamente a dónde iba. Lo siento. Amigo, vale. Pues ya tenemos esto. Ah, ya está. Ya no hace falta nada más. Parece que este paquete fue entregado adecuado. Vale, hemos confirmado que ésta eran dos paquetes. Ha recibido dos paquetes, pero también nos ha confirmado que los Timburgs llevaban un paquete para el lago. La semana pasada me llegaron tres paquetes. Pedí una cámara de fotos y un trípode. ¿Te gusta la fotografía? Me he propuesto hacer muchas fotos del entorno natural de la isla antes de que vengan los del complejo turístico y cambiar el paisaje. Últimamente se habla mucho del complejo turístico que quiere construir la empresa de la señorita Luis. Aquí en un entorno natural. Uh, la señorita Luis, complejo turístico nuevo. No sé si por ahí puede irle el tema crowdón. Ese proyecto sale delante adiós al entorno natural. Los turistas invadirán la isla. Yo me he puesto el proyecto. Aunque el complejo nos traiga dinero, a cambio tendremos que sacrificar otras cosas. O al contrario, ¿no? Que sea alguien de la isla el que ha llevado ese crowdón de ahí. Para que no construya el complejo turístico. ¿Puede ir por ahí la cosa? Parece que no todos los vecinos de la isla están a favor de que se construya el complejo. Por ahí va a ir la cosa, ¿eh? Por ahí va a ir la cosa. Vale, confirmamos que este señor pidió tres y le llegaron tres. No, no, si al final va a ser Walsh, ¿eh? ¿Estás Amanda, no? ¿Hola? Al final ha vuelto, tío. Me tenías preocupada. Es cierto. Esa visita está siendo más ajetreada de lo que esperábamos. ¿Puedo ayudarte en algo? Voy a hablar con ella. Ahora que se aclaró que ese crowdón fue quien hirió a los demás Pokémon, debemos averiguar quién lo trajo a la isla. El subinspector dice que el señor Walsh llevó al crowdón del lago. ¿Es eso cierto, Tim? Todavía no lo sé de ciencia cierta, pero yo diría que es inocente. ¿Conocéis bien al subinspector? No mucho, solo los hemos visto un par de veces. En la escena de algún que otro suceso. Es muy simpático y gracioso, ¿no crees? ¿Qué tiene ese de simpático? ¿Qué tiene de gracioso? Bueno, eh... Si tú lo dice esa banda. ¿Pasa algo? Sí, paquete recibido. Cuéntame. La semana pasada me llegó un paquete, se trataba de un tocadiscos, pero llegó roto y no he podido usarlo. Qué mala pata. A mí me lo vas a decir, le pedí al capataz que me lo arreglara, pero se ve que no es tan fácil. Luis también dijo que si el recambio de las piezas rotas no hay nada que hacer. Luis, ¿estaba ya con el capataz ese día? ¿Cuándo fue a hablar con el capataz? ¿Cuándo fue a hablar con el capataz? ¿Estaba ya con él? Sí, le estaba ayudando a etiquetar los paquetes que habían llegado. Muy amable, por su parte. ¿Vemos si este testimonio concuerda con el listado? Si, ha dicho uno y ya los que no son uno. Perfecto, tick verde. Tick verde. Y solo nos queda la casa del señor Walls. No, 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 si al final... Si al final, si al final... Eras tú. Bueno, hola. ¿Estamos investigando, ¿estamos? No es un problema. Yo tengo este caso prácticamente cerrado. No seas tan seguro. Hay todavía muchas cosas que se encuentran. ¿Estás investigando el caso, ¿tú? ¿Algo que se acuerda? Sí. Hay bastante algunas cosas. Oh. Bueno, bienes, Tim. Spritz, spritz, spritz. ¿Qué pasa? ¿Cató un caldo? Me, me, ¿no? Es un manéxtrico con alergia. Esto es increíble. Bueno, a ver. El propietario de la última casa es el señor Walls. Tendremos que hablar con él, supongo. Señor Walls, tenemos que hablar. ¿Sabes, joven? Hay errores que la vida nunca perdona. La semana pasada no me llegó ningún envío. Pero es normal, ya que no encargué nada. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Cuánto? No es el mismo número que está en los registros. ¿Y qué opinas que está pasando? Hay alguien que etiqueta eso ahí. Uy, 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 uy. Hay un paquete extraviado, que ese paquete, pues evidentemente es el del... el de Croudound. Según el listado había un paquete para John Walls, ¿dónde se supone que está? Tal vez el paquete extraviado se trate de la caja de madera con el Croudound dentro. No, no, tal vez no. 100%, seguro. A saber, lo mejor será hablar con John Walls y el capotaz de transportes tipo. En el listado de envíos aparecía un paquete destinado a usted. De como fuera yo no he recibido ningún paquete, de eso estoy seguro. Quizás el capotaz se equivocará. Vaya mareo, será mejor que volvamos a hablar con el capotaz de transportes tipo. Va. A ver qué pasa con ese paquete. Eh, no he estado aquí hace un momento. Deja el Manectric en paz. Vamos a lo que tenemos que ir, Pikachu. ¿Ya se puede cruzar el puente? Sí, sin problema, de hecho el subinspector Pratt lo ha cruzado hace no mucho. A ver, como has dicho que el paquete para el señor Walls no le llegó. Es más, el señor Walls dice que no lo había realizado en ningún encargo. ¿Acaso cometió un error al apuntar los envíos? Ahora pudiera hablar con los Timburs para preguntarle si saben algo al respecto. El capotaz no voy a hablar con ellos, pero yo sí que puedo. Je. En el listado aparecen todos los paquetes que llegaron por mar la semana pasada. La señorita Luis me estuvo ayudando a etiquetarlos, así que dudo que se nos escapara un error de destinatario a los dos. ¿Qué están pasando cosas? Estando dos personas presentes no parece que estaría fácil haber encargado los Timburs que llevaran un paquete al lado. Dudo que el culpable se lo pidiera tal cual. Sin duda ha empleado algún tipo de argucia. Pregúntale a qué pasa con más detalle acerca del etiquetado de los paquetes de aquel día. Vamos a preguntarle. ¿La bandera ha indicado los Timburs donde tienen que hacer la entrega? Espérate, 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 espérate. Que me he equivocado de diálogo, ¿no? Eh, sí. Joder, me estoy comiendo el mismo diálogo de antes, por favor. A ver. Aquel día la señorita Luis me ayudó con las pegatinas de destinatario de los paquetes. ¿Hubo algo que le llamara la atención durante el etiquetado de los paquetes? Ahora que lo dice sí que me he extrañado que la señorita Luis no desprendiera la fragancia de siempre. Pues es muy peculiar. ¿Cómo dice? ¿Qué fragancia? Espera, es cuando completé el listado me di cuenta de que me había olvidado de algo y tuve que volver a mi despacho. ¿Tuvo mucho tiempo en el despacho? No, solo tardé unos minutos en ir y volver. Fue entonces a regresar cuando noté que la señorita Luis ya lo despedía a esa fragancia tan peculiar. ¿Es que esto es relevante para el caso? No lo sé. Maybe. Me gustaría haceros unas preguntas. ¿Tenéis un momento? ¿Cómo que no había ningún paquete para el señor Walss? El listado ponía que sí. Cuidado con esa viga, no te pongas así que no nos estamos acusando de nada. ¿Llevais ese algún paquete al lado? Dice que llevaba una caja de madera que tenía un símbolo de una rosquilla. ¿Una rosquilla? No me suena a lo absoluto haber visto un símbolo así en la isla. ¿Qué sabéis de ese símbolo de rosquilla que llevaba la caja? No veo ningún símbolo así en el registro de los símbolos de la isla. Los Ulfureis, que no nos estamos acusando de nada. Y mejor vamos nosotros al lago e investigamos por nuestra cuenta. Vale, un símbolo de rosquilla. Pues tenemos que buscar un símbolo así. Eh, que supongo que habrá uno en el lado. Ya vi, lo habrá puesto ahí. Para que... Bastante probable que haya sido Luis. ¡Hombre! ¿Dónde sale? Y yo no estoy aquí a Claudón. Desde luego a esta época no sabe lo que es el miedo. ¿Estás buscando a alguien? ¿A Milo? Sí, sí, dale, dale. Milo no está aquí ahora mismo. La policía sospecha que fue un amigo de Milo quien trajo aquí al Claudón. Yo también estoy preocupado por ellos. Hemos aclarado este asunto lo antes posible. Gracias por todo ello. Si nos hace falta buscar algo en el fondo del lago, te avisaremos. Como dices, ¿viste un objeto extraño flotando del clavo? Uy. Me pregunto qué querría decir con eso de un objeto extraño. ¿Lo voy a traer? Mira, trae un trozo de madera. ¿Qué haces para ir a buscar a los figos? Hostia, pero ante este trozo de madera y el otro igual forma la rosquilla. Este trozo de madera quizá no sirva en nuestra investigación. Pues entre este trozo y el otro igual formamos el cartelito de la rosquilla. Bueno, mira quién es. Tu timing es perfecto. Parece que el Dr. Walls es el culprano. Dicen que hay evidencia concluyente. Evidencia que nos sacamos del lago. ¿Es eso? Sí. Es el símbolo de la casa del Dr. Walls. Esto provee sin duda que ha traído el cráudon al lago. Y es todo lo que necesitaba ver. Pero, ¿por qué? Tim... Es hora de aceptar la verdad, Amanda. Es demasiado pronto para despedirlo. Vamos a seguir investigando. Sí, sí. Hay que seguir, hay que seguir, eh. Yo no le voy a hacer caso al payaso este. Hostia, llevo 37 minutos. ¿En qué momento? Me da cuenta. ¿Has sido igual que se quedará sin excusos una vez que le presente estas pruebas? Es obvio que mis instintos han sido más acertados que los tuyos, principiante. ¿Por qué clase tiene este? Vale. Eh... ¿Puedo irme de aquí? Sí, puedo irme de aquí. Vale, me voy a ir de aquí, chicos. Vamos a guardar la partida. Lo vamos a dejar aquí. Porque... Porque no me había dado cuenta de que llevamos 38 minutos. Jeje. Chicos, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Detective Pikachu. Estoy enganchado de esto, eh. Es que empiezas aquí con una cosa o la otra. Está muy guapo, tío. Me gusta. Chicos, adiós. Game over.